Carreras de nivel superior con rápida inserción laboral, gestión impositiva contable, administración de empresas, modalidad semipresencial, Instituto de Ciencias Empresariales, San Martín 145. Y seguimos con más ISEVISIÓN por aquí, por el 12 SSC, y también seguimos grabando en el Hotel Carlos V. Es un momento de presentarte la segunda nota de nuestro programa, Cursos con puntaje docente, es el testimonio que tuvimos de diferentes docentes que están justamente a través de la Secretaría de Extensión Académica del Instituto, a donde nos contaron un poquito su experiencia y sobre estas nuevas modalidades que justamente el ISEVISI les ofrece a través de estos cursos. Veamos la siguiente nota. Y ahora es el turno de hablar con ella, con la profesora Mercedes Espinosa. Muy buenas noches, bienvenida al Instituto. Bueno, muy buenas noches. Bueno, le contemos un poquito a los tucumanos de qué se tratan estas herramientas en cuanto a las capacitaciones que estamos dictando acá en el ISEVISI. Bueno, siempre los proyectos que nosotros realizamos o se brindan desde el ISEVISI, tratamos de ver dos cosas. Por un lado, que lo puedan utilizar prácticamente en el aula, y por otro lado, que los ayude también a la gestión educativa, que tiene que ver todo con el tema de presentaciones en las instituciones o presentaciones en algunos proyectos. ¿Qué duración tiene justamente esta capacitación? Bueno, esta capacitación es de 12 horas cátedra sin evaluación. Con entrega de certificación, eso es importante destacar, ¿no? Todo lo que dictamos en el ISEVISI es con certificación del formato FORMAR, exactamente. Nos tenemos que destacar que justamente todas estas personas que están acá con nosotros, acompañándonos, también son docentes. Justamente es por eso que están acá en esta capacitación, justamente con usted, ¿no? Sí, somos todos colegas, somos todos docentes. Estamos insertos día a día todos en las aulas, así que sabemos cuáles son las necesidades que tienen ellos, son las mismas que tenemos nosotros. Hablando de necesidades, es más que obvio que justamente necesitamos siempre actualizarnos dentro del aula y siempre simplificarnos, ¿no? Porque estamos en una era bastante importante donde hablamos de la tecnología, hablamos de la modernidad y eso es un punto muy clave, ¿no? Sí, por eso siempre tratamos de elegir, por ejemplo, herramientas que se pueden usar fácilmente de la web y lo que nos permite es también que no necesitamos estar todos juntos en un mismo espacio físico, sino que cada uno a partir de sus posibilidades de horario y de espacio puede participar en ese mismo archivo en diferentes momentos. La experiencia seguramente es bastante importante la que se llevan y ya prácticamente cerrando este ciclo lectivo 2017, ¿no? Así es, y la verdad que es un placer poder capacitarnos en esta institución, particularmente es mi primera vez que hago un curso acá en el ICE y estoy muy, muy conforme desde lo que es edilicio, o sea, cumple con todos los requerimientos, con todas las necesidades básicas que necesitamos un docente a la hora de capacitarnos y después las capacitaciones, los contenidos, la verdad que son muy, muy, muy buenos, muy, muy buenos. Yo les acepto en hablar con ellas justamente que están en esta área de capacitación en cuanto a la extensión que tenemos dentro de los cursos acá en el Instituto de Ciencias Empresariales. Contame un poquito a dónde estás justamente trabajando actualmente, por qué viniste a hacer esta capacitación acá en nuestra institución. Bueno, vine a esta institución porque tenía referencias que eran muy serios, que era todo legal, que siempre cuando hacemos cursos tenemos que tener en cuenta eso. Es muy importante que tenemos que destacar, ¿no? Sí, sí, porque ya pasó de que en otras oportunidades, con otros grupos, nos dijeron que era todo legal y bueno, resultó que no. Entonces, como yo ya tenía todos esos antecedentes buenos, bueno, dije voy a ser acá también y me gustó mucho. La verdad que muy serios, muy responsables, nos ayudaron bastante. Yo particularmente vine con mis dos hijos turnándome y divina a las profesoras, divina a los compañeros, el equipo total de toda la institución me ayudaron desde mi bebé hasta conmigo, todo lo que no sabía. Bueno, Isabel, un mensaje para todas aquellas colegas que te están viendo en estos momentos. ¿Qué le dirías en cuanto a estas capacitaciones? Que vengan, que es muy lindo, que es muy serio, que son responsables, que no se van a arrepentir, que siempre van a salir sabiendo algo nuevo.